¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Edilberto Mejía Díaz, nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal. Invitarle a ustedes a que se suscriban y sean parte de este canal. Tenemos diferentes listas de reproducción para ustedes. ¿Qué le puede servir? Temas relacionados con Excel, asesoría tributaria contable, soluciones para tu computadora, fábulas, en fin. Hay diferentes temas aquí en su canal de Edilberto Mejía Díaz, lógicamente tu canal. Para el día de hoy tenemos un nuevo tutorial de Excel y aquí vamos a aprender a realizar nuestro mapa conceptual. Para ello tenemos que tenerlo previamente diseñado o al menos tenemos que tenerlo en la mente. Mira, lo primero que vamos a hacer es seleccionar en esta parte de la esquina, luego las celdas que están en forma rectangular lo vamos a convertir a cuadritos. Lo siguiente es tener la idea de cómo vamos a realizar nuestro mapa conceptual. Es preferible que tú ya tengas diseñado en una hoja previamente para que solo puedas pasarlo a Excel, para que de esa forma puedas ver los espacios y la amplitud que te va a tomar realizar estos cuadros. Muy bien, vamos a empezarlo de la forma tradicional. Observa, voy a combinar estas celdas ahí y aquí vamos a darle a ajustar texto y voy a hacer un mapa conceptual sobre los poderes del Estado. Estado, ahí está, poderes del Estado. Vamos a ponerlo ahí. Combinar y centrar, ajustar texto y aquí vamos a poner el primer poder. Poder ejecutivo y poder judicial. El poder ejecutivo a su vez tiene tres divisiones. Lo voy a considerar previamente aquí. Presidencia de la República, otro más ahí a la derecha. Como duplicamos, seleccionamos, presionamos, control, clic izquierdo y arrastramos. Ahí está, Presidencia de la República, Consejo de Ministros y los Ministros. Ahora, para la Presidencia de la República, vamos a poner aquí algunas funciones. Hacer cumplir la Constitución. Vamos a ponerle otra de las funciones por acá. Orden y seguridad. Ya lo tenemos. Ahora simplemente duplicamos. Control, clic izquierdo y arrastramos. En los consejos de ministros corresponde aprobar los proyectos de ley, los decretos de urgencia. En cuanto a los ministros, formular, aprobar, ejecutar y también supervisar. Entonces, como puedes visualizar, esto tenemos que movilizarlo. Pero ahí, temporalmente lo vamos a movilizar aquí. El poder ejecutivo también. Y lo vamos a poner donde corresponde. Dejamos poder ejecutivo. Ahora, poder legislativo. Lo vamos a poner. Creo que ahí está bien. Poder ejecutivo. Poder legislativo. Acá vamos a poner las funciones. Funciones. Aquí en un cuadrito vamos a poner cuáles son esas funciones. Vamos a dar a ajustar texto. Y aquí escribimos las funciones. Crear, modificar y derogar leyes. Vamos a dejarlo a dos cuadritos nada más. Combinar central y elegimos los cuadritos que sean necesarios. Debajito vamos a ponerle otra función. Aprobar el presupuesto. Y debajito otra función más. Función fiscalizadora. Correcto. Ahí tenemos funciones del poder legislativo. Aquí vamos a insertar. Ahí. Para tener espacio. Para poder hacer las líneas. Y debajo vamos a dar control C. Por acá un control V. Y vamos a poner lo siguiente. Representado. Por quien está representado. Y aquí vamos a hacer también un control C y un control V. Vamos a arrastrarlo ahí. Acá vamos a dar insertar. Para desplazar una más hacia abajo. Ahí está. Representado por 130 congresistas. Como puedes ver ya va quedando nuestro mapa conceptual. Ahora en cuanto al poder judicial. Ahí. También vamos a poner funciones. Vamos a duplicar. Ahí. Funciones. Vamos a arrastrar esto de acá. La función del poder judicial. Administrar. Justicia. Ahora. El de acá. Esto vamos a dar control C. Vamos a ponerlo por aquí. Control V. Y aquí representado por. Vamos también a copiar esto. Y control V. Representado por. Los jueces. Fiscales. Listo. Ya tenemos ahí. Nuestro mapa conceptual. Ahora. Esto de poderes del estado. Lo movemos temporalmente. Hacia otro lugar. Para finalmente. Ponerle en el lugar. Que corresponde. A ver. Creo que. Ahí está bien. Ahí está. Podemos insertar un espacio más. No hay ningún problema. Ahora. En cuanto al color de fondo. Una vez que tienes el. Tu mapa conceptual. Si deseas le pones color blanco nada más. Como una hoja de gore. O le pones algún otro color favorito. Ahí está. Ahora sí. Lo siguiente es. Poner. Las líneas. Ahora. Poder ejecutivo. Legislativo. Y judicial. Le voy a poner otro estilo de línea. Seleccionamos en esta parte. Estilos de línea. Y vamos a hacerlo de esta forma. Ahí. Ahí. Y ahí. Muy bien. Ahí está. Una vez que hemos puesto cuadritos. A todo lo que debe ir. Con cuadritos. De acuerdo a tu diseño. Lo siguiente es. Llenar. Los colores. Poner colores. De acuerdo a tu preferencia. Ahí está. Una vez que has puesto todos los colores. Lo siguiente es poner las líneas. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Nos dirigimos aquí. El estilo de línea. Vamos a ponerle con líneas azules. El color de la línea. Voy a elegir este color. Tú eliges el color que más te guste. Ahora sí. Lo siguiente es. Realizar. Los trazos. Observa. Ahí. Seguimos dibujando. Seguimos dibujando. ¿Qué pasa si de repente te pasaste acá? Ahí. Y ya no quieres que esa línea esté ahí. Entonces lo borramos. Hacemos clic por acá. Y de estas celdas que están anteriormente. Recorremos ahí. Y ya lo hemos borrado. ¿Correcto? Seguimos dibujando entonces. Dibujar borde. Muy bien. Y ya lo hemos borrado. Mira. Selecciono. Aquí vamos a poner letras adicionales. Estas letras yo no quiero que salgan. Y ya lo hemos borrado. Solamente el contenido. Ahí está. Seleccionamos. Un control C. Abrimos un GOR. Windows R. Presionamos. Escribimos. Win GOR. Aceptar. Ya tenemos el documento en GOR. Vamos a dar control V. Y aquí en esta imagen vamos a elegir que nos exporte como imagen. Aquí. Imagen. Elegimos como imagen. Y ya lo tenemos en nuestro documento de GOR. Podemos movilizarlo. Hacerle más grande. Ponerle de repente en la hoja horizontal. Vamos a darle por acá diseño. Acá disposición. Orientación horizontal. Y ahí está tu mapa conceptual. Puedes guardarlo como imagen como tú lo requieras. ¿De dónde le hemos hecho? En archivo de Excel. ¿A dónde le hemos exportado? A GOR. Se puede exportar a PowerPoint. O se puede guardar como PDF o imprimir. Muy bien amigos. Eso es todo por el día de hoy. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!